Luisa Merlo y Ana Escribano, que en su día tuvieron en común que fueron mujeres de Carlos Larrañaga y ahora están juntas, son amigas en el escenario. Comparten escenario en el Teatro Maravillas, María Luisa Merlo y Ana Escribano, dos de las esposas de Carlos Larrañaga. La primera y la última, tú ten en cuenta una cosa, Carlos y yo cuando nos separamos empezamos a llevarnos de maravilla, me hice la mejor amiga y lógicamente cuando conoció a Ana y tuvieron una niña, pues tengo fotos con ella y con la niña y con Carlos. Trabajar juntos es una delicia. ¿Y cuando conociste a la primera mujer de Carlos? La conocí antes que a Carlos. ¡Ay, mira, me gusta esto! Sí, sí, sí. Yo fui a casa de Carlos y me abrió María Luisa. Yo iba a hacer un casting para una función. Te voy a hacer un resumen. Es una completa mierda. No, Alicia, no. Es mejor que no. Hay cosas que es mejor que no. Mentiras inteligentes es lo que os une, aparte de Carlos Larrañaga. Y ahora mismo va a estar en el Teatro Maravillas. ¿Secretos de matrimonio es lo que tiene esta comedia? Pues tiene un secreto, pero para mí solamente, porque es real. Y para Ana, para las dos. Yo consigo averiguar el secreto y lo consigo arreglar. ¿Cómo es trabajar juntas? Ah, pues es muy bueno. Porque además nos comunicamos muy bien y funciona muy bien todo. Si no funcionara sería terrible, pero sí, sí. Pero sí, nos entendemos con la mirada y aparte de que somos muy amigas y familia. Os une un hombre. ¿Cómo definiríais a Carlos Larrañaga? Ay, madre, yo no puedo. No puedo, lo siento. No le defino para nada. Es que es indefinible. Pues un genio, un crack, un personaje. Más actor en la vida que en el teatro. Nos reímos mucho de imaginarle viéndonos desde algún sitio. ¿Cómo sería? Sería terrible. Quería casarse con las dos otra vez.